Hola a todos hermanos y bienvenidos a un nuevo video. Llevar una alimentación baja en carbohidratos, sea low carb, sea moderada en carbohidratos o incluso la dieta keto tiene muchísimos beneficios en cuanto a regular tus niveles de azúcar en sangre, mejorar tu salud metabólica y hormonal. Es una gran herramienta si tienes enfermedades autoinmunes o incluso hoy en día las alimentaciones bajas en carbohidratos son recomendadas para tratamiento de cáncer. Sin embargo no nos digamos mentiras, la razón por la cual muchísimos comenzamos una alimentación baja en carbohidratos y me incluyo hace más de 6 años yo inicié la dieta keto fue para bajar de peso y cuando estamos haciendo ya sea una dieta low carb y keto y dejamos de bajar de peso pues llega frustración. En el video de hoy les voy a hablar de 5 errores que cometemos en alimentaciones bajas en carbohidratos que eviten que bajemos de peso. Así que si te interesa conocer cuáles son esos errores, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, reducir tu consumo de carbohidratos trae grandes beneficios en salud y definitivamente dentro del espectro de las alimentaciones bajas en carbohidratos hay un espacio muy grande. Desde carnívoro, keto hasta bajo y moderado en carbohidratos simplemente reducir en la mitad o en 100 gramos la cantidad de carbohidratos que tú estabas acostumbrado a comer en un día va a apoyar tu salud sobre todo si tienes resistencia a la insulina, diabetes, tal vez estás pasando por menopausia todo esto te va a apoyar, pero definitivamente hay errores que podemos cometer que pueden estar evitando que bajemos de peso. Y el número uno es que comes postres y dulces keto o sin azúcar todos los días. Otro de los grandes beneficios de las alimentaciones bajas en carbohidratos es que tu paladar cambia, no me lo vas a creer cuando comiences te vas a dar cuenta dejas de tener tantos antojos a comida dulce e incluso que comida que tradicionalmente no pensabas que era dulce, por ejemplo, agregarle crema de leche alias heavy cream a tu café ¿cierto? Algo que pensabas que era neutro. Comienzas a sentir cierto sabor dulce, tu paladar va a cambiar adicionalmente entre menos carbohidratos consumas, los picos de glucosa van a ser mucho más moderados esto va a hacer que no estés como con ganas de azúcar y con ganas de comida dulce todo el día que también como lo sabemos es una señal e incluso síntoma de resistencia a la insulina es estar como con hambre constante y sobre todo antojos dulces pero ¿qué pasa si tú todavía estás en plan de bajar de peso? todavía ya sea porque sí o porque no, por necesidad o porque simplemente quieres quieres seguir bajando de peso pero todos los días estás incorporando a tu alimentación postres keto ya sea que compres listos, que tú hagas, chocolate sin azúcar esto, lo otro, te tomas 5 o 6 bebidas calientes al día y a todas les pones cucharadas de endulzantes sin calorías esto va a hacer que no rompas un poco ese ciclo de adicción a los dulces miren, yo soy la primera que entiendo y disfruto de la vida real de personas reales yo no creo en la perfección, en mi vida tiene que caber un ponqué de chocolate de vez en cuando si ese ponqué de chocolate es bajo en carbohidratos, sin gluten y sin azúcar sin embargo, si ese ponqué de chocolate solo por ser keto me lo estoy comiendo todos los días no solamente no va a romper ese patrón que tengo con la comida dulce que al final del día igual si estoy comiendo dulce así sea no calórico y así no genere picos de glucosa si me van a dar más ganas de seguir comiendo otro tipo de alimentos eso es lo número uno y número dos, muchas veces estos postres que nosotros preparamos o que compramos listos pueden ser altamente calóricos y si no nos estamos comiendo una porción, si no varias, pues ahí peor lo que les digo, yo amo los postres keto, de verdad dedico parte de mi vida, de hecho, a desarrollar recetas de postres keto el año pasado lancé un curso de panadería y pastelería saludable baja en carbohidratos sin gluten y azúcar, ya sea para tu casa y negocio creo que tienen una cabida en el mundo real así estás bajando de peso, me parece espectacular que podamos seguir disfrutando de esa comida que nos hace feliz y que nos gusta pero el consumo diario, quiero que analices y seas honesto contigo mismo qué tan seguido estás comiendo ese helado keto te comes una porción o te comes el tarro entero solo porque el tarro entero tiene 4 gramos de carbohidratos entonces alcanzamos como a pensar que todo en la vida es los carbohidratos y como que no rompemos esos patrones que precisamente hicieron que subiéramos de peso durante tantos años y de ahí va el error número 2 y es no tener en cuenta el número o tamaño de porciones en una receta o en un alimento qué quiero decir con esto pongamos el ejemplo de un pan keto cierto, un pan keto que tú hiciste una vez más en mi canal cientos de recetas gratis para que tú mismo los hagas una tajada de pan keto, no voy a inventar, de una receta tiene 2 gramos de carbohidratos X grasa, X calorías, X proteína entonces si tú estás diciendo ay este pan es keto es totalmente cierto si te comes una porción adecuada, normal yo no sé ustedes pero una o dos tajadas de pan está bien para la mayoría de adultos del mundo te está nutriendo, te está dando proteína, te está dando grasa y solo estás consumiendo 4 gramos de carbohidratos netos en este ejemplo del pan hipotético pero si tú solamente porque el pan es keto te comes 8 tajadas te comes el pan entero cierto o adicional al pan comienzas a ponerle que la mermelada que tiene pocos carbohidratos que fruta que esto y que lo otro y no tienes en cuenta que las porciones suman este es un gran error también cuando digamos no estamos acostumbrados a medir o pesar comida y pensamos por ejemplo que me estoy comiendo una cucharada de mantequilla de maní pero una cucharada de mantequilla de maní es realmente 18 gramos 15 mililitros no es todo lo que quepa en una cuchara entonces algo importante es ser honestos con cuál es nuestro conocimiento actual de porciones ya sea de volumen o de gramos y si no y si no tenemos experiencia que está perfecto no todo el mundo yo por ejemplo trabajé durante muchísimos años en la industria de alimento entonces tengo casi dos décadas de experiencia pesando y midiendo comida yo ya miro algo y sé pero es común que un adulto que no trabaje en cocinas profesionales no sepa cuánto es 100 gramos de harina de almendras cierto entonces si no tienes ese conocimiento está perfecto con el tiempo esa experiencia la vas a adquirir pero cómprate una gramera cómprate tazas o cucharas medidoras y realmente mira cuáles son las porciones que estás comiendo porque con otros alimentos muy muy saludables hablemos de ciertos vegetales como el tomate tomate es muy bajo en carbohidratos 100 gramos de tomate va a tener solamente 3 gramos de carbohidratos neto tomate es amigable para keto claro que sí pero qué pasa si tú te comes un kilo de tomate vas a decir Manuela que exagerada todo es como exagerada si yo soy exagerada pero si lo digo es porque ustedes mismos me lo han dicho en los comentarios entonces sea honesto con las porciones que estás comiendo y en el número 3 es el tercer error acá si están viendo es algo más como de de mentalidad en cuanto a los alimentos el error número 3 es que no eres honesto contigo mismo de la cantidad de comidas altas en carbohidratos que haces en una semana tú dices y piensas yo estoy haciendo la dieta keto yo como bajo en carbohidratos y solo me como un pancito al día pero el pancito es un pan entero y te comes un pan todos los días y ese pan de pronto solo ese pan tiene 30 o 40 gramos de carbohidratos sin contar todo lo otro que estás comiendo en el día entonces es muy importante que seas honesto contigo mismo y te des cuenta que no estás llevando una alimentación baja en carbohidratos esto no es a modo de regaño es a modo de aprendan de mis errores ya llevo 6 años comiendo de esta forma y entre más honesta fui conmigo misma me di cuenta que había días donde definitivamente puede que no estuviera comiendo bajo en carbohidratos y que si me comía una arepita un pancito cierto sobre todo acá en latinoamérica no sé si están de acuerdo pero le ponemos como diminutivo a las cosas para justificarnos cierto entonces un vasito de juguito de naranja y el vasito de juguito de naranja tiene 30 gramos de azúcar cierto entonces es muy importante que seamos honestos con qué tan seguido estamos haciendo esas comidas altas en carbohidratos mira no porque los carbohidratos sean malos en este canal yo no soy la persona que te va a decir que los carbohidratos son el demonio tienen su cabida en la vida de diferentes personas pero si tú tienes diabetes y quieres bajar de peso y estás estancado es importante el contexto y el contexto es que comer comidas altas en carbohidratos todos los días pueden ser la razón por la cual no estás bajando de peso el cuarto error es un poco lo contrario y es que no estás comiendo lo suficiente una vez más uno de los grandes beneficios de las alimentaciones bajas en carbohidratos es que un poco se te quita el hambre o por lo menos tienes niveles más estables de energía y de hambre al evitar esos picos de glucosa cierto esos picos de glucosa lo que traen consigo es picos de hambre picos de desespero picos de necesito comer cada dos horas comienzas a comer keto low carb moderas tus carbohidratos y es como wow no sé si les pasa como 12 del día y no he comido y no tengo hambre cierto a veces por eso el ayuno intermitente llega como casi que efecto secundario de la alimentación baja en carbohidratos pero eso no quiere decir que entre menos comas sea mejor de hecho un déficit calórico extremo es una de las razones principales por las cuales te vas a estancar en la pérdida de peso menos no siempre es mejor es importante que si vas a hacer un déficit calórico sea de manera informada sea de manera apoyada con alguien que te apoya en el proceso porque no es simplemente como no me da hambre no comí esa es la forma más fácil de que tu organismo deje de bajar el peso de verdad si tú le dejas de dar la comida que necesita no vas a bajar de peso no vas a bajar de peso y entre cada vez te va a tocar comer menos y menos y menos para estar en déficit calórico no es inteligente hacerlo asegúrate de que esas recetas que estás haciendo de que eso que estás comiendo tiene no solo suficientes calorías para lo que tú necesitas ¿cierto? incluso para bajar de peso necesitas calorías necesitas grasa necesitas proteína sobre todo que estés consumiendo suficiente proteína y el error número 5 es no planear tus comidas con anticipación mira en el mundo real nosotros no estamos o sea yo incluso que trabajo desde la casa no siempre hago mis comidas en la casa hay una invitación hay una salida hay una vuelta hay un viaje y no siempre estoy en la casa entonces número 1 si haces la mayoría de comidas en tu casa planea para que hayan los alimentos necesarios para preparar tus comidas ¿cierto? no como ay no había nada en la nevera pedí pizza por error falta de planeación falta de planeación amigos somos adultos y tenemos que ser responsables de que sepamos que hay fuentes de alimentos que nos van a sentar bien adicionalmente si tú vas por ejemplo a salir a comer ¿cierto? yo soy una vez más muy creyente de vidas reales de personas reales en donde no todos vamos a salir con el topper de comida que hicimos no todos vamos a hacer meal prep todas las semanas a veces vamos a tener que comer por fuera pero de pronto puedes planear incluso hace poco este año principio de 2023 les grabé una serie sobre mejores alternativas keto low carb y para diabéticos de comida rápida no porque comer comida rápida sea sostenible ni bueno ni recomendable pero a veces si tú estás en un aeropuerto o aviones 48 horas y lo único que hay es una de estas opciones bueno ¿cuál es la mejor opción? y que tú sepas cuáles son esas mejores opciones cuando sales a tu restaurante favorito cuando vas a la casa de tu abuela cuando estás haciendo mercado y planear tu alimentación va a evitar que como ay no hubo más saben como que a veces no somos honestos con nosotros mismos no pues solo había pan y sabías que ibas a ir a una panadería entonces es importante que asumamos esa responsabilidad una vez más o sea lo estás haciendo increíble si tú estás viendo este vídeo sé que te interesa el tema sé que probablemente estás frustrada o frustrado porque dejaste de bajar de peso hay otras razones hormonales ciertos alimentos o sea definitivamente hay más razones aparte de los errores que estoy hablando en este vídeo pero esto sí es importante aclararlos me encantaría que en los comentarios dejaras si en algún momento de tu trayectoria de bajar de peso has cometido estos errores cómo los solucionaste qué otros errores has cometido tus comentarios apoyan a miles de personas que ven estos vídeos pueden ver reflejada digamos que su propia experiencia en algo que tú ya viviste y si es tu primera vez viéndome me presento rápidamente mi nombre es Manuela Echeverry yo misma hace más de 6 años ya cambié mi alimentación a una baja en carbohidratos y mira a mi comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no sólo esa experiencia personal también tengo una maestría en nutrición y dietética y trabajé durante 17 años en la industria de alimentos todo esto para decirte que me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y qué cambios reales qué recetas reales qué compras reales podemos hacer para bajar de peso tomar control de nuestra salud controlar esos niveles de azúcar en sangre entonces de verdad más de 2.300 videos gratuitos acá para ti adicionalmente en la cajita de descripción siempre te dejo los enlaces de mis libros de receta de mis cursos online cualquier descuento chévere que tenga para ti está por ahí si viste el video hasta acá me encantaría que dejaran el emoji de una pizza ¿cierto? como que fuimos a un restaurante de pizza y sólo había pizza ¿no lo planeamos? o no lo quisimos planear ¿cierto? hoy como que los regañé mucho pero muchas gracias por ver los videos completos me apoyan muchísimo cada vez que lo hacen si les gustó el video denle like y nos vemos mañana ¡chao!